Otra superproducción RCN Cali Malamán El Genio del Terror Una aventura sensacional en la que se hace realidad la leyenda más terrible del océano La Serpiente Marina en... El Genio del Terror Con la actuación estelar de Dalia Íñiguez Con Luis Alba, Ketty Valdés, Enrique del Castillo, Isidro Olase, Omar Jasso, José Muñoz Ledo E interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto de Víctor Fox Calimán Calimán, Henry Mortimer y el pequeño Solín Avanzaban cautelosos por los amplios salones de la fortaleza del Dr. Giba Habían logrado escapar de las galeras donde Henry estaba prisionero al lado de los infelices nativos que trabajaban en las minas de diamantes del Dr. Giba Ahora avanzaban cautelosos por los largos pasillos de paredes metálicas en busca del lugar donde Diana Flint se hallaba prisionera Es este el lugar donde tienen prisionera a Diana Solo que debemos tener cuidado La vigilancia del Dr. Giba es continua y puede descubrirnos en cualquier momento El tiempo es un factor en nuestra contra Si logramos llegar hasta la señorita Flint, habremos dado un gran paso Adelante Y cuidado, Salim Señor, estos pasillos de paredes y pisos de acero son como una tumba metálica ¡Alto! ¡Ni un paso más! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Susumi! Al final del pasillo se presentaba de pronto Susumi La bella hija del Dr. Giba, quien advertía el peligro Los azules ojos de Calimán observaron con extrañeza a aquella mujer de grácil figura Que semejaba a una delicada estatua oriental ¡Huyan! ¡Huyan cuanto antes de aquí! Si mi padre los descubre, ordenará su muerte inmediata ¿Su padre? ¿El Dr. Giba? ¡Sí, sí! Y no podrán luchar contra él Están en sus dominios y sus armas son espantosas ¡Huyan antes de que descubra su presencia! Demasiado tarde, hija Demasiado tarde ¡Padre! Bienvenidos señores Han caído en la trampa El Dr. Giba avanzaba sonriente seguido del gigante Kyoto Calimán observaba cuidadosamente al hombrecillo japonés Sabía que se enfrentaba a un enemigo astuto e inteligente Se iniciaría un duelo a muerte entre el diabólico Dr. Giba y Calimán ¡El hombre increíble! Adelmiro su atucia, señores maldientes Por haber logrado escapar de la galería Pero debo advertirle que su hazaña resulta del todo estúpida Las alarmas conectadas a la entrada de mi fortaleza Enunciaron su llegada desde el primer momento ¡Maldito yo! ¡Grado! ¡Grado! ¡Grado, señores Martínez! Bastante caro le ha costado sus actos de violencia No me obligue a ordenarle al fiel de Kyoto Que lo destroce en un momento Debería a ustedes ser cortés y presentarme a sus amigos Resulta extraño ver a dos nuevos huéspedes en este lugar ¡Excelencia! Son los mismos que descubrí dentro de las galeras Y el hombre del turbante Es quien posee extraños secretos Que lo hacen aparecer como enviado de Satanás Escucha usted a mi telecriado Piensa que es poseer un extraño misterio Si lo tiene aterrado El doctor Jiva avanzó pausadamente Mirando interrogante a Calimán Sus ojillos rasgados Escudriñaban el rostro sereno de Calimán ¿Quién es usted? Mi nombre es Calimán Calimán ¡Calimán! ¡Oh! El hombre que tantas veces ha brotado de los labios de la hermosa Diana Celebro conocerlo Aunque las circunstancias no sean favorables para usted Desearía saber cómo logró llegar hasta aquí Mi fortaleza es inexpugnable Y hasta la fecha nadie ha logrado llegar No hay fortaleza construida por el hombre Que no pueda vencer el hombre Sabias palabras, amigo mío Observo que es usted rápido de pensamiento y fácil de palabra Pero permítame interrogaros sobre los motivos que lo han traído hasta aquí Amigo Calimán Usted y yo tenemos una deuda pendiente Atacó mi embarcación en alta mar Y tomó prisioneros a mi tripulación así como a mis amigos La señorita Fleindi y el señor Mortimar Ah, ya veo, ya veo Está usted enterado de mi gran secreto Ha descubierto el enigma de la serpiente gigantesca que brota en el mar Devorando a las embarcaciones y se lembrando el terror y la muerte ¿Y qué piensa de todo esto? Admiro al genio que construyó un submarino tan asombroso Y ha levantado una fortaleza en el cráter de un volcán en medio de la selva de Borneo Calimán Tus palabras alagan mi orgullo Pero desprecio al hombre que esclaviza a los prisioneros y los hace trabajar en esa mina de diamantes hasta matarlos Comprendo Comprendo Y supongo que usted viene decidido a rescatar a sus compañeros Sí, esa es la verdad Admiro su entusiasmo y valor Más como no es el caso del señor Mortimer Cualquier intento de luchar en el contra resultará el toro estúpido Lo único que ha logrado es llegar voluntariamente para aumentar el número de mis esclavos ¿Qué opinas de nuestro amigo Calimán? Es fuerte como un toro Creo que rendirá magníficos resultados trabajando en la mina Cuidado, excelencia Este hombre es peligroso Sus poderes son increíbles ¡Apasta! Lo escucha usted, Calimán Sus trucos han hecho que la estúpida de Kioto sienta temor hacia usted Muy pronto se dará cuenta que los someteré a mi dominio como a cualquiera de los esclavos Y pensándolo bien, le tengo que reservar un trabajo este Y al amigo Calimán Dígame Y si intenta no poner resistencia No dudaré en disparar contra ustedes El doctor Jiva amagó a Calimán y a sus amigos con un revólver No había más remedio que obedecer sus palabras Calimán Henry y el pequeño Solín Obedecían las órdenes del doctor Jiva Y Susumi, la bella Susumi Imploró piedad para los prisioneros Padre, no puedes condenarlos a una muerte segura Si en tu corazón abrigas un poco de amor para tu humilde hija Concédeme la alegría de dejar en libertad a estos hombres O Susumi Te hará abierto que no debes desobedecer a mis órdenes El haberte educado en Occidente Te hace pensar a veces como blanco Y porque lo hablas como ellos No debes de pensar como ellos Te prohibí que intercedieras por los extranjeros Y ahora te atreves a implorar a su perdón Padre Retírate a tus habitaciones Obedece o me olvidaré que eres mi hija amada Y te entregaré a Kyoto Él sabe cómo castigar a quienes desobedecen mis órdenes Retírate Obedezco tus órdenes Y que el cielo te traiga la razón y la justicia a tu mente Susumi Vete Susumi retrocedió Mientras de sus rasgados ojos Brotaban las lágrimas Miró con tristeza a Henry Mortimer Y desapareció tras una cortina de hilos de cristal El doctor Jiva indicó a sus prisioneros que entraran A una estrecha celda amagándolo siempre con el revólver Mientras Kyoto vigilaba todos los movimientos El pequeño Solín se acercó confidente a Calimán Señor, este hombre es peligroso como las serpientes ¿Por qué no intentar la fuga ahora mismo? Nos tienen dominados con el revólver, Solín Y es más temible aún ese gigante Que estará cualquier ataque para destrozarnos con sus manazas Pero, ¿por qué no usas tu poder de hipnotismo, señor? Tal vez Hazlo Hazlo antes que la muerte llegue a nosotros ¿Qué será lo que traman? ¿Qué será lo que comenta este muchacho? Contesta Que no podrá deshacerse de nosotros tan fácilmente Y el muchacho habla de manera retadora Me divierte en ver a una pequeña al hombre El desafiado a un tigre ¡Déjeme! ¡Quieto! ¡Déjeme! ¡Quieto, muchacho! ¡Quieto! ¡Calimán! ¡Calimán, ayúdame! ¡No dejes que este maldito japonés me doble el brazo! ¡Doctor Kiva! Escuche Escuche bien La razón y la justicia están reflejados en mis ojos No podrá ir más allá de lo que mi voluntad quiera Mirá metícamente y verá la luz de la justicia en mis ojos ¡Oh! Extraña mirada tiene usted, Calimán Sus ojos son como unos ascuas que dominan La razón Y entorpecen a los sentidos Los azules ojos de Calimán Se quedaron fijos en los del doctor Kiva Por un instante El diabólico doctor quedó quieto Inmóvil Como si una fuerza poderosa y desconocida Lo obligara a quedarse como estatua viviente Calimán Lo hipnotizaba Y tu voluntad será la mía Y tus palabras Serán aquellas que yo dije Silencio Silencio y ausencia en tu cerebro, doctor Kiva No resistas las órdenes de mi mente Toda lucha es inútil Inútil El gigante Kioto miraba lleno de asombro Como Calimán Dominaba a su amo El doctor Kiva Continuaba inmóvil Sin poder apartar sus ojos de los de ¡Calimán! Bien Bien, bien, Calimán Ahora lo tiene bajo su poder Ahora lo ha dominado ¡Bravo, señor! ¡Lo has hipnotizado! No estoy seguro Advierto en sus ojos una expresión de lucidez Pero si está inmóvil ¡Está hipnotizado! Lo sabremos ahora Si su mente está bajo mi dominio Podré desarmarlo fácilmente Quédense quietos que yo seré quien corra el riesgo Calimán Sin apartar sus ojos de los del doctor Kiva Avanzó cauteloso Y sus manos se acercaron lento Hacia el revólver que los amagaba El gigante Kioto Impresionado por la demostración de Calimán No acertaba a hacer otra cosa Que mirar asombrado a su amo Sometido a la impotencia Y cuando Calimán estaba a punto De desarmar al diabólico doctor Kiva ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No se mueva! Un paso más y disparo ¿Pero cómo? No está hipnotizado ¡No se engañó! ¡Estudios imbéciles! ¿Cree que es tan fácil A dominar el cerebro del doctor Kiva? Lamento desilusionado amigo Calimán Pero sus poderes hipnóticos No han servido de nada esta vez Confieso que tuve que luchar mentalmente Pero no logró inoficiarme ¿Me he burlaro de usted? Sí, sí Me doy cuenta de que su mente Resistió mis órdenes mentales Quise demostrar que no es tan fácil Vencerme amigo Calimán ¡Quieto! ¡Esta! ¡Apaí mi tóndea! ¡Cielos! El doctor Kiva había resistido Las órdenes mentales de Calimán Este no había logrado hipnotizarlo Puesto que el cerebro del diabólico doctor Era tan poderoso, casi Como el de Calimán Así pues Calimán Henry Mortimer Y el pequeño Solín Estaban a merced del doctor Kiva Que ordenaba a su esclavo Kioto Los atara de pies y manos Perfecto Kioto, perfecto Ahora nuestros amigos ya no podrán intentar siquiera moverse ¡Maldito! Vamos señor Mortimer Es inútil que forcejee tratando de librarse de las ligaduras No podrá tenernos así mucho tiempo El muchacho no tiene esperanza de salvación ¿No te das cuenta, estúpido, que el hombre que tanto admira si está bajo mi dominio como ustedes? Calimán Haz algo Demuéstrale que tú puedes Silencio No hables más, Salín Que las palabras son tan inútiles como tus esfuerzos de romper las ligaduras No hay duda que usted es inteligente, Calimán Sabe cuando está derrotado y acepta su destino ¿Qué es lo que va a hacer con nosotros? A sus amigos El señor Mortimer A este muchacho les espera el trabajo en la mina de diamantes Le prometo que los haré trabajar sin descanso hasta agotar sus fuerzas Al primer intento de resistencia Kioto los matará En cuanto a usted, amigo Calimán, le tengo reservas grandes de sorpresas No es justo que un hombre de su capacidad física y mental Trabaje en una mina al lado de todos esos estúpidos esclavos Pero usted hay algo especial Algo digno de un hombre increíble ¡Kioto! Excelencia Cubre con esta venda los ojos de nuestro amigo Calimán Te vas a quedar vigilando y no quiero que este hombre te inoptice Es fácil que elimine tu cerebro estúpido y te ordene que lo deje escapar Cubriendo los ojos con esta venda podrás estar tranquilo No deja usted nada al azar, doctor Giva Los precauciones nunca están de más tratándose de un hombre como usted Venda de los ojos, Kioto Sí, excelencia Y créate aquí vigilando que muy pronto tendremos el gran espectáculo Un acto digno de un hombre como Calimán Vigílanos, Kioto, vigílanos El gigante Kioto Apretó con fuerza la venda que cubría los ojos de Calimán Ahora ya no podrás usar tus malditos ojos Y como intentes alguna trampa Te juro que te destrozo Y para que lo tengas presente ¡Toma! 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 ¡Déjelo! ¡Déjelo ya! ¡Déjelo! ¡Cobarde! Esto le enseñará a no burlarse de Kioto A no intentar burlarse de Kioto ¡Calimán! 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 Estoy bien, Solín No te preocupes Los golpes de este salvaje no son suficientes para provocar tu angustia ¿Qué vamos a hacer, Calimán? Estamos en poder de este maldito doctor Giva Y nada nos salvará de una muerte segura Serenidad Serenidad y paciencia, amigo Mortimer No dejaremos que el miedo y el terror a muerte ofusquen nuestra mente Pero, Calimán... Serenidad y paciencia Que mientras la vida esté en nuestros cuerpos Existe un punto de salvación Serenidad y paciencia Mucha paciencia El doctor Giva Había llegado hasta donde Diana Flint estaba prisionera La sonrisa burlona y repulsiva del japonés Provocaba temores En la hermosa norteamericana Señorita Flint Le tengo que recibir una gran sorpresa ¿Qué es lo que intenta ahora? Permítame decirle que el hombre del que está usted enamorada Se encuentra en mi poder Me refiero naturalmente a Calimán ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Calimán está aquí En mi poder es un hombre audaz y astuto Solo él podría burlar la vigilancia y llegar hasta mis dominios Pero de poco le ha servido puesto que es mi prisionero No, usted miente Calimán no puede ser su prisionero Su desconfianza causa mi tristeza Permítame entonces a ordenar que le traiga a su presencia Y entonces se dará cuenta que no miento Tendrá el placer de ver a su amado Calimán Tiempo después El gigante Kioto conducía a Calimán Hasta un gran salón adornado al estilo oriental Calimán llevaba los ojos vendados Y ansiosamente trataba de adivinar su situación ¿Dónde estoy? Lo sabrás pronto, idiota Mi amo y señor el doctor Jiva Ha ordenado seas conducido hasta este salón Te reserva una gran sorpresa Kioto se alejó dejando a Calimán en el centro de la habitación El hombre increíble agudizaba su oído con la esperanza de percibir un ruido Algo que le indicara dónde se encontraba Pero solo le rodeaba un silencio presagiante de un peligro De una sorpresa Mientras tanto, el doctor Jiva y Diana Flint Se encontraban en la habitación contigua Sus órdenes han sido cumplidas, excelencia El prisionero está listo Arigato, Kioto, arigato Nuestra hermosa prisionera Tendrá oportunidad de estar con el hombre que ama Por última vez ¿Qué trata de decirme? Lo sabrá muy pronto Vamos Avance hasta aquella puerta Tras ese muro está el hombre Al que tanto desea tener entre sus brazos No dude de mis palabras A menos que prefiera que Calimán muera sin nevera usted No No puedo creer que tras esa puerta Es verdad Calimán Calimán La voz de la hermosa norteamericana Hizo reaccionar a Calimán Diana avanzó hasta él Y lo abrazó con ansiedad Con febril ansiedad Calimán Diara Bendito sea Dios que nos ha reunido Diara, esta usted tiene Sí, sí Ahora que nos hemos encontrado ya no importa nada Y Calimán Sintió el suave roce de los labios de Diana en su boca Era como si el terror y la angustia Desaparecieran en ese momento Para aquellos dos seres Que se amaban Calimán No podía creer en las palabras del doctor Jiva Cuando me dijo que estaba usted aquí Prisionero Diana, escuche Tenemos poco tiempo para ponernos de acuerdo Puede usted romper las ligaduras Que hagan mis manos Puede usted quitarme estas vendas de los ojos Oh, lo haré lo mismo Amigo Calimán Ya que su muerte está próxima Justo es que vea a su amor Por unos instantes Muy bien pronto Se enfrentará al terror de la muerte en el mar ¿Qué significan las palabras del doctor Jiva? ¿Cuál es el terror del mar Al que se enfrentará Calimán? Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en El genio del terror Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Allí está Calimán El hombre increíble Esta fue otra realización estelar De Producciones Alfa Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora Por RCN ¡Gracias! La belleza de la violeta